La Escuela Nacional de Control La Escuela Nacional de Control La Escuela Nacional de Control Con una innovadora metodología de enseñanza para fortalecer el proceso de aprendizaje a través de aulas invertidas. Realizamos eventos virtuales de manera constante, realizando un evento virtual por día y transmitiendo conocimientos a los servidores públicos y fiscalizadores, componentes nacionales e internacionales que comparten sus experiencias y conocimientos en la gestión pública. Organizamos mesas de concertación con escuelas del Estado y la red digital con las escuelas de posgrado para la mejora de la calidad de la educación virtual, próximamente a nivel internacional. Este esfuerzo nos permite continuar con la formación de fiscalizadores, funcionarios y servidores públicos en beneficio de la ciudadanía. Seguimos adelante, renovando nuestra educación de calidad en el año del Bicentenario. Escuela Nacional de Control Formamos creadores de valor público Muy buenas noches con todos los presentes. Le damos la más cordial bienvenida a la conferencia magistral Los retos y desafíos del servidor público en tiempo de crisis. Antes de dar inicio, les informaremos la dinámica de participación. Durante la presentación, el público puede realizar sus preguntas o consultas en el cuadro de chat. Las cosas se puedan llegar o al ponente para que éstas sean resueltas a finalizar la ponencia. A continuación, la palabra de bienvenida que hago el señor Miguel Baez Vargas, director de la Escuela Nacional de Control. Adelante, doctor Miguel. Gracias. Muchas gracias, Belsabet. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas noches y buen inicio de semana. Para la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República del Perú, es un placer darles la más cordial bienvenida a este espacio que tenemos justamente desarrollado para todos ustedes, para que hablemos sobre innovación, habilidades blandas en la administración pública, tema definido este mes, en donde invitamos a diferentes expositores nacionales, extranjeros, del ámbito privado y del ámbito público, para que nos puedan contar sus experiencias. El día de hoy nos acompaña Jorge Gustavo Nakamura Flores, el cual desde ya damos la bienvenida y el agradecimiento correspondiente por acompañarnos esta noche. y él nos va a hablar sobre los retos y desafíos del servidor público en tiempo de crisis. Un tema importante, ¿no?, puesto que la crisis justamente está en marco al tema de salud que ahorita estamos viviendo, al tema económico como consecuencia de esta crisis, y muchos países como el nuestro también afrontan algunas situaciones políticas, los cuales engloban un conjunto de aspectos que a veces hace difícil o a veces hace complicado que se desarrolle la nación, que se desarrolle el país. Bueno, sin más preámbulos, los dejo ya con Gustavo Nakamura y le dejo a Betsabe para su presentación formal. Nuevamente, Jorge, muchas gracias. Muchas gracias, señor Miguel. Agradecemos las palabras del señor Miguel, director general de la Escuela Nacional de Control. Damos inicio a la conferencia magistral, los retos y desafíos del servidor público en tiempos de crisis, que estará a cargo del señor Jorge Gustavo Nakamura Flores, quien es licenciado en filosofía y educación, con mención en filosofía y ciencias sociales por la Universidad Católica San José. Además, cuenta con maestría en educación, con mención en teoría y gestión educativa. Diplomado de posgrado en gestión del talento por la Universidad de San, y actualmente se desempeña como director del Centro de Innovación de Políticas Públicas en la Red de Comunicación Regional, y director del CNEI, Coach Perú, agente del C1 para el Perú y presentante del diplomado actual de Perú. Adelante. Muchísimas gracias, Elizabeth, muchas gracias. También al director de la Escuela Nacional de Control, para permitirme llegar a ustedes y tratar de compartir una experiencia distinta, como les dije, off the record, estábamos en el backstage con el director y hablándole un poquito por dónde vamos a tocar este tema. Y es importante cuando hablamos del servidor público, cuando hablamos de la carrera en diferentes ámbitos que hay del servicio público, yo vengo del sector de educación, y en el sector de educación se habla de la carrera magisterial, en fin, la ley Servir, en el caso de los servidores en general, y también hay experiencias en otros países que se van dando, pero antes de hablar de ello, creo que es importante reflexionar algunas cositas que he tomado en cuenta para que ustedes puedan acercarse a este reto. Y de ahí voy a ir a algunas cifras, datos, información que nos llegue a despertar en qué momento nos encontramos. Lo primero que tendría que decir antes de hacer la presentación es que todos, todos los ciudadanos, estemos trabajando en el servicio público, o somos servidores públicos, per se, en mi caso no lo soy, trabajo en una institución privada que colabora con estos temas, somos responsables de lo que hace el Estado. Esto es importante decirlo, porque es fácil decir, ah, es que ahí están los servidores públicos, o ahí están los políticos, ahí están los congresistas, ahí está el gobierno, y es muy fácil, ¿no? Desde la ventana, desde la tribuna, yo siempre digo, desde la tribuna tirar piedras es bien fácil. Cuando tú estás al otro lado, yo tenía la oportunidad de estar al otro lado, no es tan bonito que te caigan esos dichos, ¿no? Y a veces esos paradigmas que hay. Si nosotros queremos construir una ciudadanía global, y una identidad local, si quieres, nacional, es importante entender que la camiseta del Perú es la camiseta de todos. Primer punto. Dos, que el hecho del servidor público sea más allá de, es más allá de solamente el que cumple una función pública, por favor. Que tienen la responsabilidad los que tienen cargo. Obviamente, por ley, por contrato, sí. Pero yo, como ciudadano, también tengo responsabilidad, así no trabaja en el servicio público, si yo tiro un papel a la calle y voto la basura, y en vez de recogerlo y ponerlo en el tacho que corresponde, eso también corresponde a mi responsabilidad y a tener un mejor país y un mejor espacio público. Quiero que vayan desde ese enfoque con una mirada mucho más amplia para poder seguir. Si bien, ahora, sin más, voy a compartir pantalla. ¿Me informan si ya está? En breve, seguramente, por ti. Sí. Un poquito, pero ya estamos. Ya lo están viendo. Ahora sí. Bueno, tenemos algunos retos y ya les dije por dónde queremos avanzar. Mi presentación, como les dije, va a demorar 25 a 30 minutos como máximo para ir a escucharlos a ustedes. ¿Sí? Lo primero que tenemos que decir... A ver si pasó. Sí. Uy, perdón. Se fue muy rápido. Vamos a regresar. Esperen un momentito. Sé la conexión es un poquito más lenta. Ahora sí. Lo que hay que tener en cuenta, y esto lo pongo como marco, esto ya viene de tiempo, como política de modernización de la gestión pública, se ha hablado mucho del tema de tres ejes transversales, ¿no? En nuestro país y en varias partes de América Latina se habla de ello. El tema de la articulación interinstitucional, ¿no? Se habla mucho de trabajo colaborativo, pero en el Estado eso todavía hay experiencia seguramente en diversos países, pero nos cuesta todavía muchísimo trabajar. Una estrategia multisectorial. Por ejemplo, en el Perú tenemos un tema que en medio de esta pandemia ha sido no muy bien, no ha sido visibilizado por el tema, por el ruido político, pero es la primera infancia, por ejemplo. Voy a poner un caso que tiene que ver con política pública. ¿Y la primera infancia de quién depende? ¿De salud? ¿Del MIDIS, concretamente? ¿O es educación también? De los tres ministerios que aprenderían, de alguna forma. Claro, la competencia lo tiene el MIDIS actualmente, pero involucra a estos tres e implicaría un trabajo de articulación interinstitucional. Por un ejemplo, gobierno electrónico, hoy se ha acelerado muchísimo con el tema de la pandemia y el tema de gobierno abierto y transparencia, ¿no? Todos estos primeros pasos en el proceso. Pero quiero dejar en claro, el último, el gabón que dice la gestión del cambio. Fíjense, cuando hablamos de gestión del cambio en las organizaciones y en la gestión pública, no deja de serlo, no solamente estamos hablando de procesos o llegar a cumplir KPIs. Cuando hablas de gestión del cambio estás hablando de seres humanos y personas que son los principales actores que esta situación se dé. Por lo tanto, es cierto tener buenas políticas públicas, planes y estratégicos y operativos. En el Perú existe el Acuerdo Nacional, por ejemplo, que son políticas de Estado, más allá que de gobierno, hoy tan importante en este momento en temas de crispación política, que todavía en el Perú seguimos viviendo, más allá de eso, el Acuerdo Nacional es un actor importantísimo en esta historia. Todos buscamos, obviamente, un presupuesto por resultados y conseguir objetivos, la gestión de procesos, la planificación, el tema meritocrático y la evaluación, cómo nos va. Pero todo eso no será posible si no hay un gestión del cambio y de quiénes de los servidores públicos. Aquellos que son, por decir, activamente servidores públicos y aquellos que no somos activos en ese sentido, pero somos ciudadanos y somos responsables también de la actividad pública que haga el funcionario. ¿Sí? Entonces, tenemos algunos principios de un gobierno abierto. Hemos escuchado mucho de esto, transparencia, participación, colaboración y pedimos siempre al servidor público una transparencia, ¿no? La gestión pública tiene que ser transparente, no solamente la pública, la privada también tiene que ser transparente en diferentes mecanismos, pero todos buscamos esa participación y obviamente una colaboración entre el ámbito público y el ámbito privado. No tenemos que estar alejados de ello. Entonces, es importante tener en cuenta estos principios. Pero aquí nos referimos con gobierno abierto y voy a citar la cifra de abajo, toda esta presentación se los compartiré también y quiero citar esto que está parafraseado en cursiva. lo importante de un gobierno abierto no es que la puerta esté totalmente abierta, algunos pensarán eso, es una nueva forma de hacer gestión pública, promueve, por tanto, políticas de transparencia, canales de participación ciudadana para el diseño e implementación de las políticas públicas. Fíjense en lo que estamos diciendo en esta definición, la participación ciudadana, ¿ok? La población tiene que ser parte de este proceso de construcción de políticas públicas y esto se ha ido dando y el Perú ha mejorado muchísimo en ello. O sea, lo que pasa es que no nos damos cuenta cuánto mejoramos. Usualmente siempre vemos lo que está mal, no lo que está bien. Veamos que hemos avanzado. Hemos avanzado significativamente en muchos de estos puntos, ¿no? Procesos de articulación, como les mencioné hace un rato el Acuerdo Nacional, Proyectos Educativos, por ejemplo, en el caso de Educación, el Proyecto Educativo Nacional que se ha venido trabajando, en fin, y así sucesivamente diversos planes y políticas públicas. Pero lo importante es que estimulen el aprovechamiento de las capacidades y de las experiencias del conocimiento y del entusiasmo de la sociedad para generar soluciones a todo tipo de problemas comunes. Por eso es importante que todos somos servidores públicos de alguna forma. En un gobierno había tanto en el aspecto propiamente dicho servidor público o aquellos ciudadanos como quienes habla que participa de la actividad pública porque todos tenemos ese derecho y esa obligación. Pero acá hay un tema central. Pongo un diablito ahí atrás, ¿no? Y siempre decimos, bueno, transparencia, retos y desafíos, ¿no? Oigan, me dirás, pero Gustavo, tantos decretos de urgencia, se han gobernado durante tantos años y en fin, la corrupción, que es el primer hito cuando se habla de ética pública porque todos hablamos del servidor público, ¿cuáles son sus retos de desafío? Sí, el primer reto que se tiene y fundamental es el tema de la ética pública. ¿Por qué? Primero, todos hemos hablado de corrupción. Cuando hablamos de control, de manejo, de supervisión, en el fondo estamos hablando evitar, en el caso de la gestión pública, también la privada, por si acaso, temas de corrupción. Y nos hemos quedado en el tema punitivo, que es a cortísimo plazo, ¿no? ¿Qué es el tema punitivo? Sanción, sanción, sanción. Y ahí nos quedamos. Pero la reforma real va a venir hacia abajo, hacia esas reformas administrativas y transparencia que en el caso peruano se está gestando, ¿sí? Se viene gestando y esto va a tener un proceso a mediano plazo. No pidamos que sea a tan corto plazo los resultados. A veces nos convertimos en la generación WhatsApp, le llamo yo. aquella generación que cuando le mandas un mensaje y te puso en azul, te dejó en visto, como dicen hoy las nuevas generaciones, y no te contesta como que te desesperas, ¿no? O no puedes contestar. Bueno, las grandes reformas toman sus tiempos, toman sus tiempos y hay que seguir monitoreándolos. Y en ese proceso el Perú ha ido avanzando. Pero hay una capa que es fundamental y que no solamente es competencia del Estado. es el tema de la promoción de la ética y los valores. Y eso es en las escuelas, en las casas, en las familias. Ahí es donde es un trabajo a largo plazo. La ética pública no va a mejorar por arte de magia. Y ese es el gran desafío que tiene hoy. Todavía y seguirá siendo a pesar del COVID todos los organismos del Estado. y no solamente el Estado. Es una tarea de la sociedad, de nosotros como ciudadanos. Ahí no solamente es competencia del Estado. Si el Estado es responsable, el Estado dirige, sí, pero nosotros como ciudadanos de ese Estado, de ese país, de esa ciudadanía, tenemos que trabajar eso. Por lo tanto, yo diría, cuando hablemos de temas de desafío, sí, el tema de la corrupción. Está bien con sanciones drásticas y duras. Está bien con las reformas que se están haciendo. Pero no olvidemos que trabajemos la parte humana. Si no, acuérdense, el que gestiona es un ser humano. Es una máquina. Todavía no hemos llegado a esa época. ¿Sí? O a esa era. Acá tomo información de la PCM en un momento, una que hubo, esta exposición, y fíjense cuánto se gasta en el Perú por temas de corrupción. No voy a entrar a más, son cifras para que vean los países donde hay mayor corrupción, nosotros estamos muy, muy cuidados en estos temas. ¿Cuántas obras podríamos hacer por el tema de la corrupción? Ha habido en estudio sobre eso. No profundizaré sobre ello, pero es importante que esta información lo vea, puede estar actualizada y seguramente esperemos que eso haya bajado, no lo sabemos, pero en los próximos años sabremos si estas cifras aumentaron o disminuyeron. Y también tomó este PPT que tomé de una información que lo hicieron en la PSM, el antes. Siempre se ha hablado que la gestión pública o la ética pública y el tema de los retos que tienen es el secretismo. Antes era todo cerrado, no se puede hablar de estos temas, fíjate con cuidado, o no y todo esto traía una burbuja como de que hay pasada. Esa cultura del secretismo ya no lo existe en la gestión pública. Todo debe de ser transparente y abierto. Las licitaciones y todo este proceso, por lo menos esa parte ha ido rompiéndose los mitos y la tecnología va a permitir tener cada vez mayor información que antes no lo teníamos. Tal ese ejemplo que ahorita estamos dando una conferencia y gente que me está viendo de otras partes del mundo, seguro, y otras partes del país. Entonces, esto va a ir avanzando paulatinamente y este video queda grabado en la nube y en algún momento si yo soy alguna autoridad me sacarán diciendo algunas cosas de esta y esto lo vemos hoy en las redes sociales. Entonces, esa cultura del secretismo que solamente ya va calando y se va dejando de lado. Pero, ahora sí, un poquito que avance, cuáles son los grandes retos. ¿Y saben cuáles son los grandes retos? Yo lo resumo en estas tres imágenes. Es muy importante pensar. Sí, es importante pensar. Es muy importante que diseñemos y pensemos. Hoy estamos pensando más con nuestra máquina que más con nuestros grupos porque no nos vemos físicamente, aunque todos estamos seguros en Meet, en Zoom, en reuniones, en Microsoft Teams, en fin, con todas estas plataformas o videollamadas y todo ello. Pero si toca pensar y repensar y si ya ha pasado un año y medio, casi dos años que vamos a tener de pandemia y no hemos pensado algunos grandes retos, bueno, todavía tenemos tiempo, pero cada vez el tiempo es menos. y entender que si bien pensemos solos tenemos que pensar sistémicamente y que es un sistema, perdón, si, y que por lo tanto esto nos va a llevar a ser, pero a ser barrera por barrera, paso a paso. No pensemos que los grandes retos quiere decir mañana no tenemos problemas. Eso es imposible y el servidor público lo sabe y esto lo tiene que también saber la ciudadanía que nos escuche. No es tan sencillo como parece. Como siempre yo digo y se lo he dicho a muchos políticos incluso, una cosa es con guitarra y otra es con cajón. ¿Ok? El proceso demora muchas veces. Esto es importante, ¿no? Entonces, sí creo que es importante pensar, innovar, mejorar todo ello, ver el tema a nivel sistémico, pero ir paso a paso. No por correr más rápido se llega a... ¿Ok? Entonces, esto quiero dejar. Y quiero dejarle dos retos fundamentales que tenemos en el país y los funcionarios públicos van a ser parte de esta historia. Uno, bueno, el crecimiento que tenemos a nivel mundial. Fíjense, el crecimiento económico mundial por zonas, ¿cómo se ha dado? Ahí les voy a avanzar para que vean. Miren cómo se han dado en otros países las perspectivas que hay en el mundo. No es que el mundo está creciendo, todo el mundo está creciendo, ¿eh? Esto se está dando paulatinamente, ahí están las fuentes. ¿Cómo está creciendo la zona europea, las proyecciones del 2020 que han tenido en medio de la pandemia y qué se espera en el 21 y no llega a calzar lo que se perdió a lo que se tiene actualmente todavía? Ese mito de que todos solamente somos nosotros los que estamos mal tampoco es cierto, ¿ok? Es un tema global, pero también ayuda a la situación política que se tiene, también hay que decirlo, pero no es que solamente es por el tema político que estamos mal, también es bueno decirlo. Este, y el Perú, bueno, ahí está el caso, ejemplo, ¿no? Las proyecciones que se tenían, esto es hasta hace unos meses de cómo íbamos a estar, ¿no? El crecimiento económico del país. Y otros, otras ocianías, cómo ha ido, entonces, para que vean un mapeo de cómo está cada continente, cómo se ha ido moviendo y cómo se está dando. Y esto es un reto, es un reto, pero uno me puede decir, ay, Gustavo, pero esto solamente es del MEF, no es competencia donde yo trabajo, te equivocas. Si tú haces una muy buena racionalización, y un buen trabajo, y un buen presupuesto, y una muy buena ejecución de cara a las políticas públicas, bien articuladas y bien ejecutadas, vas a colaborar a que este crecimiento se dé. Todos en nuestra cancha podemos hacer algo. ¿Ok? Pero, ¿cuál es la situación económica de la región, ¿no? En el tema de inflación, por ejemplo. También se ha hablado mucho, yo no soy economista, pero quería pasarles estos datos de un gran amigo que me pasó, y las fuentes están ahí también, es que muchas veces pensamos que la inflación, miren cómo está en los países. Estamos ahí. Estamos ahí. Esto es a nivel macro, ¿ok? Macro económico, pero es bueno mencionar. Y la inflación, miren cómo es la diferencia que se tenía estimada. ¿Sin ruido político o con ruido político? Si hay un margen que el ruido político afecta, y eso no lo podemos negar. Y los servidores públicos son las partes técnicas del proceso de la gestión pública, como su propio nombre lo dice, técnicos. No son políticos, pero el ruido político les afectará y los afecta a todos, sí. También tengo que decirlo, es un tema global, todo concreto y tenemos que tomar el toro por las astas por ahí, pero también es un tema que el ruido político nos va a hacer la chamba más difícil, por decirlo así, o el trabajo. ¿Cómo se ha venido dando la inversión extranjera? Y esto sí es un poco más preocupante. ¿Sí? El país necesita seguir abriéndose a los TLC y a los trabajos a nivel internacional. No podemos sobrevivir con una economía solamente nosotros mirándonos al ombligo. Eso sí es una política y es importante que las próximas autoridades lo tienen claro y seguramente se irán trabajando para ello. Es importante decirlo. Miren cuánto bajó en el 2020 y hay que ver cuánto se necesita y cómo se va el índice en los próximos años. Esto es fundamental, no cerrarnos al mundo y seguir trabajando con los países a nivel mundial. En otras formas, en otras condiciones, eso ya será tema político, pero es importante no cerrarnos al mundo. eso es clave para un éxito económico. Pero tenemos una gran oportunidad. Las brechas de infraestructura. Acá tengo un cuadro natamente elaborado por la Universidad del Pacífico. Miren ya con la fuente del 2016, es un poco más, una data un poco de el 2016 al 2026, qué se podría hacer. Miren todas las obras que tenemos por hacer solamente en brechas de infraestructura. Entonces, sí tenemos tarea pendiente y es una gran oportunidad. A lo mejor estamos ahorrando en algunos puntos del tesoro público y podremos ejecutar en otros. O a lo mejor hay que redistribuir mejor y en qué forma enfocarlo y en dónde tiene que ir. Yo me limitaría a un tema educativo, por ejemplo. En el tema educación, hoy el ministro que ha ido, que lo felicito, lo saludo desde acá, tengo el gusto también de conocerlo, a pesar de que podemos discrepar en algunos temas, tiene el gran reto de la infraestructura educativa de los colegios, del tema de la brecha digital y el tema de los docentes. Eres docente. Entonces, hay oportunidades y necesita colaboración si necesita de todos para que esto pueda avanzar. Fíjense ahí cómo tenemos todavía algunas cifras que nos pueden decir y así sucesivamente en otras áreas. Sí tenemos esa oportunidad y tenemos que trabajarlo. Tenemos, pero no puedo dejar de decir que tenemos algunos riesgos políticos y económicos. Fíjense, se ha mencionado el ruido político afecta a la gestión pública y tiene que ver, tenemos un parlamento muy fraccionado en aspecto ideológico, si quieres te lo he puesto ahí políticamente y hay que tenerlo en cuenta porque el parlamento es el contrapeso del poder ejecutivo y tenemos esta situación. No podemos negarlo en este espacio. no vamos a tomar partido por uno o por otro. ¿Ok? No necesito el espacio, pero sí es importante decir que hay un ruido político y que el servidor público tiene que lidiar con esto y es un reto porque nunca se ha visto tanto antagonismo como ahora se está viviendo. Entonces, es importante decirlo y es importante defenderlo porque sobre ello van a trabajar los servidores públicos. entonces ahí la reflexión va para nosotros los ciudadanos de la piel. Sí hay que exigir al servidor público. Tiene ese gran reto pero también tiene el gran reto de entender esto. No solamente al Congreso sino también al Poder Ejecutivo y el tema de la Asamblea Constituyente o estos temas de cambio constitucionales sí va a afectar hasta cierto punto las inversiones más que todo en el lado privado. No puedo negar que eso puede pasar. ¿Ok? Eso a la persona que no negaría la verdad que estaría un poco sería un poco descargada de mi parte no decirlo. Sí. Vamos a ver qué pasa no lo sabemos pero esto es algo con lo cual tienen que lidiar porque no necesariamente si no hay inversiones también no va a haber presupuesto para poder ejecutar obras. Y claro ¿Cuál es el meollo del asunto por estos temas? Y quiero dejarles estas cifras duras nada más como diferencia ¿no? ¿Qué pasó en el 2000 con una constitución y qué pasó otra? ¿Cuál es mejor o cuál es peor? Yo no voy a juzgar sobre eso. Se los dejo simplemente a fuentes y cómo fueron los datos. Seguramente alguna fue buena en algunos puntos y otra fue buena en otros. ¿Va a haber cambios? ¿No va a haber cambios? Es un tema que cada uno y lo verá el tema político particularmente opinión personal y no de la de la Escuela Nacional de Control creo que no debe haber cambios puede haber cambios en algunos puntos pero una reforma total es muy peligrosa en este momento como viene el país. Pero también creo que la bonanza económica no ha llegado a las zonas donde tenía que haber llegado. Ahí también hay un tema importante. pero no solamente es esto el gran reto que tenemos también tenemos el tema del reto de la pobreza ¿sí? Y no la pobreza solamente monetaria como están los porcentajes para ustedes ahí sino la la pobreza multidimensional que se le llama. Mire cómo está el país en esta en estos problemas en esta pobreza multidimensional y aquí llamamos multidimensional es que puedes tener algunos recursos e ingresos pero no tienes agua no tienes desagüe o no tienes un colegio bien construido no te llegan las telecomunicaciones y así sucesivamente. Esta es una fotografía como está el país lo tomo de un estudio del doctor este Quique Vázquez de la Universidad del Pacífico un gran investigador en temas de políticas sociales que conozco y tuvo a bien darme esta información. Fíjense cómo estamos este es un gran reto para las servidores públicos en medio de esta pandemia sí pero es un reto y ahí tienen datos si nos vamos solamente a la pobreza monetaria o nos vamos a la pobreza multidimensional y esto es interesante el enfoque territorial por la granja del COVID cómo ha afectado y las principales regiones donde tenemos mayor índice de pobreza a nadie sorprendido pero pero estas son las cifras reales y cómo estamos teniendo solamente Lima y cierta parte de Arequipa yo diría que es el grueso que pueda tener este nivel bajo pero miren las zonas de Cusco de Puno de Loreto es duro y tienen los mismos derechos que nosotros entonces esta es una realidad que es importante decirlo y mencionarlo porque sabiendo dónde tendremos que focalizar mayormente nuestros presupuestos en el sector y dónde tendremos que cerrar esas brechas que les hablé en su momento tanto en infraestructura como también en todos los otros servicios que tiene la gestión pública y ese es el reto que tienen tú me puedes decir oye Gustavo pero ese reto también venía antes de pandemia antes si sabes cuál es la más dificultad es que estás en crisis económica y política y a la vez tienes que cumplir esto ese sería un reto que tiene el servidor público en este momento así de claro no solamente es la otra parte antes tenías no tanto río político más o menos y la crisis económica se estaba manejando muy bien ahora hay estas dos valores agregados y tienes todas estas tareas por delante entonces cada vez que veamos un servidor público nos damos cuenta que tiene pendiente muchos trabajos que hacer en cualquier área que estés en cualquier nivel de ministerios de gobiernos regionales de municipales tenemos esta responsabilidad y voy a cerrar con algunas propuestas porque no solamente hay que hablar que hacer en un escenario moderado le llamo yo o sea si trabajar el tema de las políticas sociales en el país ya les hablé del tema económico y también políticas sociales que hay que trabajar y promover la inversión privada hablo de un escenario moderado quiere decir que no se ahuyenta la inversión privada pero se va a regular un poco más se va a ajustar y también tenemos ingresos obviamente por ese lado y trabajaremos articuladamente ese es un escenario moderado que el país permita generar mayor cantidad de trabajo por la cantidad de empresas que han cerrado o han sido golpeados por medio de esta pandemia entonces ahí tendremos mayores recursos y también se desarrollarían estos proyectos sociales ese es un escenario moderado y cómo deberíamos trabajar qué dimensiones las pongo aquí identificación de los beneficiarios es importante dónde voy a ir a qué población provisión de bienes o servicios públicos cuáles son los servicios priorizados concretamente el hambre la nutrición la anemia está siendo muy fuerte información educación y capacitación que pongo monitoridad y evaluación del impacto que se está haciendo en estas zonas más golpeadas que necesitan este apoyo de la presencia del estado y la graduación de protocolos y obviamente una coordinación interinstitucional que siempre debe haberse ¿no? ¿sí? es importante para ver los asuntos sociales porque los asuntos sociales es muy amplio el gobierno hay diversos ministerios que trabajan diversas aristas de este planteamiento entonces esto podríamos hacer en un escenario moderado de crisis política pero medianamente una estabilidad económica y crecimiento mediano ¿pero qué pasamos si es un escenario estresante donde esto se vuelve y ya no se sabe qué? pero bueno no sabemos cómo es la empresa privada cómo trabajará eso es un tema que no trabajaré en este momento pero sí trabajar con escenarios donde focalicemos mucho más si queríamos llegar a mil llegaremos a trescientos ahora y si queríamos obtener la desnutrición de todos los enemas voy a reducir la destrucción crónica infantil en tal sector en tal zona aumentaré la conectividad en tal me gustaría el cien por ciento pero de repente no puedo llegar al cien por ciento del país pues llegaré solamente al sesenta por ciento al cuarenta por ciento a lo más urgente y lo más rápido que pueda obligar tendremos que priorizar como ustedes lo dicen siempre en la gestión pública y están preparados para eso eso es un escenario mucho más duro que podríamos tener y obviamente bueno es lo mismo que pongo la identificación de beneficiarios siempre es importante como cuadro provisión de bienes o servicios públicos a quién va cómo será el rol de la Contraloría va a ser fundamental en este proceso como articulador como supervisor de todos estos temas de ética pública la información la educación y la capacitación será importante y cada uno ya más en un escenario mucho más estricto donde la crisis económica política social sea más fuerte pero igual la función debe continuar y el ciudadano necesita de estos beneficios para el país entonces sin más yo quiero agradecerles por este espacio dejar de compartir porque me han permitido estar con ustedes estos minutos y sin más abro a algunas preguntas a una conversación mucho más profunda si gusten un intercambio de pareceres mil gracias y clara exposición de lo que de las diversas responsabilidades que nos tocan cuando iniciaste la apertura de tu presentación este tema de estar a veces en el lado público o a veces en el lado privado al menos te da una perspectiva importante de que desde afuera critico y desde adentro también al final igual criticamos Gustavo ¿cómo hacemos para que el funcionario público que está muy atento de las noticias porque yo la otra vez conversaba con un amigo y me decía esto parece una serie de Netflix me dice un día me quedo con la intriga de que ¿qué es lo que van a hacer estos señores? y el día siguiente estoy esperando ya y lo busco y es más que una este que una serie de Netflix porque me entero por el Facebook me entero por el LinkedIn me entero por el por las redes o sea entonces ¿qué le decimos Gustavo al funcionario público? que no esté muy al tanto de esto o sea sigamos trabajando porque tenemos que ser agentes de cambio innovadores ¿no? y sacar adelante nuestro país suceda lo que suceda en los entornos mira la primera pregunta la primera reflexión que haría Miguel es importante ¿no? a ver los funcionarios públicos son necesarios aquí en la China y en la conchichina disculpe que sea directo ¿ok? el ruido político siempre va a haber a veces un poco más crispado que en otras ocasiones de repente en este momento sí es un tema mucho más crispado nadie pensó llegar a esta situación pero más allá de eso por tomar uno una línea otra línea yo creo que el servidor público tiene que entender que la función debe continuar y llegar hasta cierto punto porque claro uno dice es que mañana cambia mañana cambian a tal o mañana cambian a cual sí pero el que viene va a tener que presentar presupuestos o ejecuciones presupuestales o evidencias de un trabajo rápidamente y ustedes bien lo saben que si si las si no están las coordinaciones los asistentes los analistas en el proceso en los ministerios o en los gobiernos se presentan proyectos esto no va a ser viable no es que viene la varita mágica política y dice pum se hizo y ya está si así fuera imagínate estaríamos viviendo no necesitaríamos nada estaríamos perfectos yo creo que igual hay mucha gente que tiene carrera pública tantos años que han pasado por diversos ministerios gobiernos regionales municipalidades tienen vasta experiencia y conocen en realidad como yo digo la función tiene que continuar y tenemos que seguir trabajando porque el ciudadano de a pie necesita justamente esos servicios necesita que el que el estado llegue ya los políticos reaccionarán y darán vuelta diciendo oye la gente no quiere solamente ver twitters o quiere ver temas de noticias de las noticias malas no quiere ver que llegó más vacunas como vacunatones o quiere llegar quiere escuchar que se ha hecho una nueva escuela que hay un nuevo hospital que hay eficacia y eficiencia en los procesos de tal ministerio que ahora es más fácil acercarse al ministerio tal o a la municipalidad los trámites digitales no o sea no son tantas cosas no por ejemplo les comento como anécdota algo muy cercano mi madre hace unos días me dice hijo tengo que sacar mi partida de nacimiento porque mi abuelo falleció hace un tiempito no por COVID pero ya estaba muy mayorcito digo ay mamá pero vamos a a este centro comercial y hay unas máquinas de la RENIEC y sacamos ¿no? en serio me dice ay yo tengo que ir hasta la municipal me dice tengo que ir a la a la municipalidad que yo nací en el RIMA acá en Lima ¿no? y a no un hijo mamá ahora todo es así eso no es darle calidad de vida al ciudadano depende del ruido político para llegar a estos procesos creo que no necesariamente excelente excelente y de hecho que en algunos países por ejemplo no están obligados votar ¿no? o sea hay la el voto es voluntario ¿no? y así digamos como que no están tan en expectativa en lo que pasa en el ámbito político y se ocupan más en su desarrollo profesional sea en el ámbito público en el ámbito privado en este en este aspecto Gustavo tú que estás en la parte educativa ¿no? ahora que nosotros nos encontramos en la parte educativa y la flexibilidad también de 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 estudiar ahora es más más amplia ¿no? o sea con todos los temas de 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 la digamos de las plataformas educativas ¿qué podemos recomendar al funcionario público que que a veces tiene cierta cierta temor por ejemplo en capacitarse oye ahora se puede capacitar en Paraguay se puede capacitar en Estados Unidos o sea se abrió la frontera educativa se abrió así totalmente ¿no? en eso cuéntanos Gustavo ¿qué que podemos hacer funcionarios públicos? mire yo digo que la pandemia ha traído mucho dolor sí hay que reconocer eso pero también ha traído una gran oportunidad ¿no? el crisis siempre es una visión para oportunidad ¿no? la famosa frase que escuchamos mucho en medio de esta pandemia ¿no? yo yo lo único que les puedo decir es que les vas a preguntar a muchas personas quisieran volver a tener capacitaciones presenciales o virtuales algunos como yo meo gordito digo sí las presenciales pues el sanguchito ¿no? el compartir ¿de acuerdo? perfecto todos necesitamos ese espacio todos necesitamos ese espacio ok pero ya llegará el momento les aseguro que creo que la tendencia que viene en educación y hablo ya a nivel más de educación de adultos educación ejecutiva si quieren llamarlo así la virtualidad va a ser lo que todos prefieren y si tendrán momentos algunos para presencialidad ¿no? seminarios grandes de tres días cuatro días ¿no? y que sea para un tema concreto puntual bueno presencial pero después estas capacitaciones de estos eventos van a tener acogida y siguen teniendo acogida además para el funcionario público es mucho más mucho más interesante estar en su casa y capacitándose que de repente trasladándose a otro lugar y ahora te permitirá a lo mejor en un momento la escuela nacional hace un convenio con la universidad del exterior una reconocida en gestión pública se me ocurre en España la famosa Ortega C ¿no? la universidad Complutense o la universidad de Madrid la Polité por decirlo España ¿no? por un tema o haces un convenio con la universidad no sé se me ocurre de Colombia o ahora todas te permiten eso todas te permiten eso te permiten tener profesores de otros países que vengan a hablar contigo virtualmente antes te costaba pues pasaje hotel cotizaciones tantas cosas y ahora de repente lo traes algunas horas y te sale mucho más cómodo y puedes llegar a más personas ¿no? claro a los que tenemos conectividad eso es verdad también es cierto esperemos mejorar en esos puntos ¿no? pero ahora hay casos y se los digo se los comento con Aprende en Casa que hubo en el ministerio pero más allá de eso educación es que estas conferencias todos se pueden grabar y después se pasan por señal abierta para canales de televisión regionales o en radios regionales y llega la municipalidad de tal distrito alejado también y el alcalde lo puede escuchar y sus funcionarios o sea hay mecanismos creo yo Miguel y la educación ya quedó en la semipresencialidad yo creo en el tema de educación ejecutiva ni que decirlo posgrado prácticamente va a ser así aquellos que tienen 100% presencialidad todavía algunos pero la gente va a compensar tiempo traslado costo beneficios y va a ir a esa tendencia definitivamente y ya que comentas este tema de un poco el aspecto tecnológico ¿no? porque ya muchos se aloja en la nube y después es descargable y todo eso y también mencionaste que en el proceso de crisis hay que aprovechar esas oportunidades que han llegado para quedarse en ese sentido muchas personas de las que invitamos así como tú que gentilmente viene y nos regala parte de su tiempo para justamente promover estas culturas estos cambios nos vienen hablando de Miguel la innovación ¿no? y el desarrollo tecnológico tiene que ser agresivo o sea después de lo que acabamos de vivir ¿no? donde se ha visto deficiencias por todos lados debe haber una cultura decidida a hacer realmente la transformación ¿no? de nuestro país o sea llevar todo lo que se ha planteado en modernización pero no esperar tanto o sea ¿por qué esperamos? por ahí he visto que ahora está el 2030 ¿no? o sea ¿por qué esperamos tanto Gustavo? o sea ¿por qué no? si ya nos hemos dado cuenta que ese ahí es un eje en el cual se tiene que invertir y se tiene que priorizar ¿qué no lo hacemos? ¿qué pasa con nuestro país? mira yo he tenido la oportunidad se los digo y voy a contar una experiencia y que quede grabada me parece fenomenal yo fui servidor público por poco tiempo me tocó a mí ser asesor de una comisión especial en el congreso la comisión personal especial para la incorporación de Perú a la OCDE ¿sí? y se los digo en esos seis meses que estuve pude relacionarme con muchos ministerios y llegar a acuerdos para cambiar temas normativos promover leyes pero también promover espacios entre el ejecutivo y el legislativo y estoy hablando de la crisis política que tuvimos entre el 2016 y el 2018 ya se imaginan en qué época no voy a tocar más yo no diría estos eran se tiraban de todo seguramente disculpen cuando el funcionario público en mi caso yo me acercaba a cancillería me acercaba al ministerio de trabajo me acercaba al ministerio de educación de ambiente podíamos trabajar cosas y después ¿qué hacíamos? llamamos a la congresista en mi caso me tocó tenemos este foro con esta reunión de trabajo llegaba el señor ministro lo poníamos ahí ¿quién manejaba la agenda? los asesores los técnicos y llegábamos a consensos ¿por qué? porque ya había una presión mediática ya hay una agenda hecha la gente está esperando esto ha venido la gente de la OCD para esto y era posible con ruido político con ruido político claro el ruido político no era tan era de otra forma al que vivimos hoy hoy es un carácter un poco más alejado si quieres sentir más ideológico pero si era posible Miguel entonces yo creo la agenda que tú dices al 2030 de los objetivos de desarrollo sostenible por ejemplo esto va a seguir en el 2028 va a haber una evaluación seguramente y en el 30 nos presentarán al 2030 sino al 2050 y eso va a venir entonces cada vez nos vamos a venir más lejos más lejos más lejos tenemos que acertar yo creo y al final un día el Perú pueda promover cosas perdón pueda decir nosotros en estos temas hemos llegado a tal nivel y yo como particularmente les digo yo he tenido el gusto con orgullo decir algunos puntos en otros países de Latinoamérica mencionar las cosas buenas que en el Perú se han hecho porque hay otros países en nuestra misma región que están un poquito más atrasados lo que pasa es que nosotros nos vemos solamente a nosotros estamos lejos y nos queremos comparar pues con no sé con Singapur con Finlandia nos queremos comparar con China o no sé con los Estados Unidos comparemos entre los pares como estamos y nosotros no estamos tan bajos estamos en la tabla en la tabla para arriba y podemos jugar la podemos jugar la en términos futbolísticos en la Copa Libertadores nosotros tenemos grandes experiencias no no ganamos campeonatos pero estamos ahí entonces yo creo que y esto es posible porque el equipo del Estado son el equipo de los todos los funcionarios públicos dejemos de pensar que solamente depende del alcalde depende del congresista depende del ministro si son las brechas son las las barreras a veces políticas que puede haber pero cuando la población pide y cuando se ve un buen proyecto las cosas avanzan se los aseguro a mí me ha tocado como experiencia esto la verdad que y así se dio sí efectivamente o sea hay que hay que compararnos pero o sea para elevar la tabla pues Gustavo y siquiera ir a competir a un campeonato deberíamos intentar ok tú dices no no podemos compararnos sí pero deberíamos intentar pensar no que podemos llegar a finales no o sea oye porque si bien es cierto o sea macroeconómicamente hemos estado bien o sea de hecho que el de la del incremento de los precios internacionales no de los de los o sea nos elevó mucho y lo y digamos los planteamientos macroeconómicos y las políticas estuvieron bien pero no caló no caló en el proceso innovador no o sea otros países ahí nos nos sacaron un poco un poco de ventaja y yo creo que ese era el momento si o no Gustavo o sea en ese momento en donde el Perú era visto bien afuera porque efectivamente como tú lo dices o sea mucha gente veía mucha estabilidad en el país y es por eso que vino mucha inversión privada pero en ese momento o sea no lo supimos aprovechar y ahora que estamos en crisis nos dicen que el instrumento la herramienta para poder mejorar por ejemplo es este tema de la conectividad o sea se estaban haciendo virtuales y la gente no tenía internet oye ya entonces mecanismo televisión hay aspectos en las cuales no identificamos las oportunidades como país y en ese sentido hay una pregunta y nos dicen Gustavo si tendríamos que darle una recomendación al nuevo gobierno y priorizar algo o sea prioriza algo porque tampoco no puedes atender todo y cambiar todo pero tienes que priorizar ¿qué priorizamos? ¿qué crees que deberíamos de priorizar? ¿qué? yo creo que hay dos cosas fundamentales que la gente está esperando tú sales a la calle vas a una bodega vas al parque y la gente está pidiendo dos cosas fundamentales ¿trabajo? trabajo ¿ok? hablo de Lima porque después les voy a hablar de regiones no todo es Lima es importantísimo si seguimos pensando que Lima es el eje del Perú estamos fritos a los que somos ni venitos tenemos que aceptar las regiones fueron más en este momento así acéptalo como decían los términos que vamos a estar hablando esa es la realidad y las regiones son parte del país no son no son nuestros patios traseros disculpen la selva no es el patio trasero del Perú todos son ciudadanos de primer mundo y necesitan tener los mismos derechos y los mismos beneficios totalmente de acuerdo con eso pero ahí está el pero lo que tú tienes que hacer es priorizar y dar entonces ¿qué priorizaría la gente que está esperando trabajo en Lima y está esperando otra cosa más? ¿no? el tema de salud son dos cosas fundamentales que están pidiendo a nivel total a nivel del país no deja de ser duro y diría que un tercer nivel se está pidiendo cuando hablo de tema de trabajo es todo el tema de reactivación económica y en fin y el tercer punto que yo diría que se está pidiendo a nivel nacional es el tema educativo perdón de quejar la agua para mi brino pero se está pidiendo y creo que son estos tres ejes yo priorizaría estos tres sí priorizaría que los gobiernos regionales y municipales todavía pueden hacer algunas cosas en lo que queda el año y el próximo y tener claro que los gobiernos regionales son entes ejecutores de muchos proyectos entonces hay cosas que sí puede hacer la región muchísimas cosas que puedan hacer la región y no están esperando a lo que el gobierno central claro el tema de presupuesto sale aprobado por el congreso y después por el MEF en fin pero en ese proceso pero adelante en las gestiones previas miren yo les voy a dar el dato de un intendente así le llaman en otro país en el país hermano del Paraguay les voy a contar algo es candidato a intendente candidato al alcalde metropolitano y ya conversó con tres o cuatro instituciones de cooperación para donaciones en varias cosas todavía no es elegido todavía no es elegido si en octubre es elegido en el caso de él ya están las conversaciones y se está reuniendo con el ministerio de economía y finanzas de su país para ver articular que es posible y graciosamente el candidato no es del partido de gobierno que está gobernando este país pero que prioriza los temas que la población está pidiendo dos o tres temas fundamentales y eso lo ha puesto en la agenda punto ahí no hay temas de discusión política ideológica la población está pidiendo esto la ciudadanía pide esto ahí no hay que ir de izquierda a derecha la gente necesita calidad de vida y por otro lado y este es un consejo para los que nos escucharán y de repente trabajan en municipalidades o gobiernos regionales están hechos para los gobiernos regionales y los gobiernos municipios están para darle mejor calidad de vida a la ciudadanía a sus vecinos entonces eso hay que hacerlo eso hay que hacerlo busquen proyectos que les busquen la calidad de vida por ejemplo y entonces el gran problema también es que dicen algunos me dicen es que Gustavo cada gobierno que viene nueva gente si es cierto es cierto también o sea no podemos dejar de decir pero hay un grueso de personas que también se quedan entonces deja encaminado y que avance el otro y no nos contagiemos del bicho político de que escobita nueva barre mejor no necesariamente no necesariamente tenemos que ver que hay cosas buenas que otras gestiones se han hecho y reconocerlas y aquellas que no no se llevan yo diría es eso finalmente Gustavo para para justamente lo que tú comentas las personas que se quedan en los cargos son personas de plantas son estables por acá nos hacen una pregunta no es lo que yo pienso pero me hacen la pregunta y tengo que cumplir ¿qué hacemos o qué recomendamos para las personas que no cambian de actitud en relación a los cambios porque como tú has empezado tenemos que cambiar tenemos que innovar mejorar transformarnos ahora hay otra forma de ver al ciudadano el famoso serviazgo que seguramente bien conoce pero nos preguntan ¿qué recomendamos para motivar al funcionario público de planta a cambiar a cambiar de enfoque a querer ser más evolutivo en relación a las actividades que realicen si mira yo siempre voy a decir algo si nos quedamos en lo que dice el MOF o el ROF o la LOF y lo que dice tus funciones legalmente vas a terminar frustrado perfecto se lo veo frustrado personalmente y si no disfrutas lo que tú haces o sea lo que estás haciendo tu trabajo no lo disfrutas yo por ejemplo trabajo no lo que a mí yo lo disfrute algunos me han dicho que a veces se nota por las redes se nota cuando hablo a mí me encanta lo que hago tú a veces me has invitado a una conferencia una charla y compartir con gusto pero por ejemplo yo tengo un programa hago otras actividades y lo que hago lo disfrutas entonces busca que dentro de las funciones que tú tienes que es aquello tu potencial y aquello que también te gusta hacerlo y anda por ahí y ahí te van a salir ideas de innovación porque algunos están pensando que innovación es vámonos todos a Estados Unidos Silicon Valley estamos ahí pensando muchas paredes esa idea de innovación es la idea que de repente algunos tenemos pero no es real la innovación empieza por cambios puntuales y concretos pero lo más importante para salir de la caja es que hagas aquello que te gusta no hay nada mejor que eso de todas tus funciones y esto haría esto me gusta hacer profundiza sobre ello trabaja y mejora sobre ello que no sea que no sea que no sea una carga para ti yo aconsejaría eso gracias Gustavo te dejo los minutos finales para que nos hagas una recomendación aquí a los 684 personas que nos acompañan y seguramente a muchas van a ver este video después de grabar este espacio es tuyo Gustavo por favor muchas gracias muchas gracias solamente decirles algo yo como ciudadano primero agradecerles a todos los funcionarios públicos a todos por la labor que hacen eso es un primero un agradecimiento hay que pensar siempre agradeciendo y no por batería disculpen no 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 es porque realmente trabajan si ahí está mal dicho también es que yo te pago de mis impuestos si si te pagan pero todos pagamos por supuesto porque ustedes también pagan impuestos así de claro entonces primero agradecimiento a lo que hacen segundo mi consejo es es bueno que vean noticias es bueno que estén al tanto porque pero que no les gane eso a la inercia no se sabe esa es que ya fue mejor me quedo sentado mirando canchita o mirando televisión los canales de noticias todo el día no la población los necesita con acciones concretas avancen lo máximo que se pueda y tercero tercero como le dije al final desarrollen trabajos innovaciones en aquello que disfrutan ustedes hacer están dentro de sus funciones están dentro de sus procedimientos busquen siempre el beneficio del otro hay una palabra en japonés que a mi me gusta mucho y su cai piensa en piensa en el otro preocúpate por el otro preocuparse por eso es lo que es el funcionario público en crisis o no crisis siempre la razón del ser de funcionario público es darle un mejor servicio al ciudadano que incluya a su persona a su persona y a su familia a todos los incluyen entonces no pierdan de vista eso no pierdan de vista es como cuando yo les digo a los políticos he tenido gusto de dar charlas a algunos políticos les digo una cosa y se los diré no deshumanicemos la política ni deshumanicemos el servicio público por favor porque en ese momento estaremos tratando de hacer cosas no sé para quién porque al final al que estamos trabajando es para el ciudadano para aquel compatriota de a pie que toma su micro que toma su comi que se ha infectado que ha fallecido que esta pandemia sí para ellos estamos trabajando muchísimas gracias por el tiempo que me han dado y espero verlos en otra ocasión Gustavo excelente la Escuela Nacional de Controles la Contraloría General de la República del Perú agradece tu participación agradecemos a todos los que nos han acompañado esta noche y nuevamente Gustavo muchas gracias un fuerte abrazo y seguramente nos conocemos físicamente porque nos conocemos por este medio claro que sí un abrazo gracias gracias hasta luego queremos agradecer nuevamente la participación de Jorge Gustavo en la Camura Flores y felicitarlo por la dedicación y el tiempo ofrecido para el beneficio del funcionario y servidores públicos así como la ciudadanía en general muchas gracias procederemos al cierre del evento quedan claramente todos invitados a participar el día de mañana a las 7 de la noche en la conferencia magistral Diferencias y Generaciones y Habilidades Blancas que estará a cargo es el señor Enrique Eduardo Zapata Martínez la Escuela Nacional de Controles ha lanzado el programa MOOC en actualización y aplicación del control gubernamental diseñado por la Escuela Nacional de Control para proporcionar a sus estudiantes el marco sector y normativo de las acciones de control que se ejecutan en resguardo de los recursos del Estado para mayor información visiten nuestra página web o pueden escribir en nuestra red social Facebook por inbox de la Escuela Nacional de Control se les recuerda que para acceder a las constancias de participación electrónica deben de cumplir con las condiciones de participación de ser así estas serán enviadas a los correos electrónicos registrados al momento de suscripción en un largo de 25 días sabibles posteriores a la realización del evento asimismo los invitamos a compartir su experiencia sobre nuestras conferencias en la sección de opiniones de nuestro Facebook lo que les permitirá mejorar y continuar con estas acciones gratuitas muchas gracias por su asistencia y que tengan todos muy buenas noches este 2021 la Escuela Nacional de Control dio un salto hacia la digitalización capacitando y actualizando tus conocimientos con nuestros cursos y programas para funcionarios servidores públicos y la ciudadanía en general en nuestras líneas de capacitación de gestión pública y formación complementaria acompañado de docentes de alto prestigio que te compartirán su experiencia en las políticas públicas y el buen uso de los recursos y bienes del Estado mediante una enseñanza andragógica todo de manera virtual en nuestras modalidades de clases en vivo con docente y autoinstructivos con inscripción gratuita a través de las mejores herramientas virtuales para un aprendizaje de calidad inscríbete ingresando a www.enc.edu.pe para mayor información escríbenos en nuestros diferentes canales de comunicación Escuela Nacional de Control formamos creadores de valor público www.enc.edu.pe